Vamos a reutilizar los componentes de estas placas que encontramos en las licuadoras Principalmente este componente que se llama TRIAC También vamos a sacar el capacitor y también la resistencia Haremos algo similar a lo que hace este circuito Pero nosotros le aumentaremos el potenciómetro para que sea regulable Ya que en esta placa las resistencias son fijas Lo que me gusta de estos circuitos es que son de alta potencia Investigando los detalles de este TRIAC es de 600 voltios y 8 amperios Y esto nos va muy bien para controlar focos, motores o resistencias eléctricas Y también vamos a requerir de un TRIAC Así se llama este componente azul que vemos aquí El TRIAC permite el paso de corriente en ambas direcciones Lo que significa que puede trabajar con corriente alterna Pero antes para que este pueda pasar corriente Se necesita un voltaje de activación o de disparo Que es entre 20 y 40 voltios En este caso este TRIAC desde los 30 voltios se dispara Además de eso vamos a requerir de un potenciómetro Puede ser de 250, 500K En este caso yo no tengo estos Así que voy a usar de un mega ohm Pero es mejor el de 500K o de 250 Y una resistencia Yo voy a usar una de 220 pero pueden usar una de 100 ohms Aquí ya tengo mi circuito listo En esta parte viene el cable de la carga Sea un motor, sea un foco o una resistencia Y de ahí tomamos el voltaje que va hacia la resistencia Esta resistencia es de 10K Y va a usar la resistencia que sacamos de la placa Pero es de 50 o 60K Y la resistencia lo conectamos al pin número 2 del potenciómetro Y en la patita número 3 del potenciómetro Conectamos el capacitor de 250 voltios Y también conectamos ahí el DIAG El otro extremo del capacitor está conectado a la fase Ahora cuando el capacitor se carga con aproximadamente 30 voltios Es cuando el DIAG se activa Entonces puede conducir corriente Y luego pasa por la resistencia de 220 ohms Activando el TRIAC Que es la patita número 3 Una vez activado Ahora puede pasar corriente de fase a la carga Entonces entre más resistencia tengamos Más tiempo va a tardar el capacitor en cargarse Y menos disparos se van a efectuar Haciendo que se reduzca la potencia de la carga Ahora si nosotros bajamos la resistencia Hacemos que el capacitor se cargue más rápido Y pueda efectuar más disparos Haciendo que la potencia de la carga aumente Ahora es momento de ver cómo funciona Aquí lo conectamos a un foco en serie Es como conectar un interruptor Ahora si movemos el potenciómetro Nosotros aumentamos o disminuimos la resistencia Y el foco puede variar su intensidad Este es un ejemplo visual Ahora les enseñaré conectado a un motor También podemos conectarlo a una resistencia eléctrica Que se suelen calentar muy rápido Solo hay que tener en cuenta El consumo de corriente de nuestra carga Ya que las resistencias si llegan a consumir mucha corriente Y como ven con el motor funciona perfectamente Ahora vamos a hacerle como si estuviéramos acelerando una moto Este dimmer casero va muy bien para algunos proyectos que quieren hacer Y donde se tenga que regular la velocidad o la intensidad Si te gustó el video te agradecería bastante si me dejas un like Y dejas un comentario de que te pareció Y recuerda suscribirte al canal Porque estaremos subiendo más videos geniales Aquí te dejo otro video donde te muestro Cómo bajar la potencia con un solo diodo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!